¡Bravísimo! Estoy nervioso. ¿Sí? ¿Lo tienen temblando las pantorrillas? Me tienen temblando todo. Esta mujer la conozco de atrás. Muy bien. De tiempo atrás, hace 26 años, hicimos una serie juntos en Venezuela. Actrizaza. Me quería enseñar a llorar, porque ella era experta llorando. Y yo le decía, pero ¿cómo hace? Yo también quiero llorar. ¿De dónde saca ese talento? ¿De dónde saca? Una gloria del entretenimiento en Venezuela. Pues mira, ella quería ser veterinaria. Alcanzó a estudiar psicología, publicidad y mercadeo, pero estaba destinada a ser presentadora y actriz. Miren de quién se trata. ¡Ella es! Es para Bravísimo un honor recibir en nuestro programa a una venezolana reconocida por su talento como actriz y presentadora, quien en 1992 representó al estado de Sucre en Miss Venezuela. Además, fue conductora del programa infantil Nube Luz y desde entonces empezó a abrirse el camino en telenovelas como Niña Mimada. Después la vimos en Nuestro País como la famosa Alejandra Singh en Yo Soy Betty la Fea, la cual fue el punto de partida para internacionalizar su carrera en producciones como Secreto de Amor. Y cómo olvidarla en su protagónico en Todos Quieren con Marilyn y un sinnúmero de producciones en las que nos ha deleitado con su talento. Pero además es una mujer entregada a su familia. Tiene una relación de más de 20 años con el también actor Jules Burkle y fruto de este amor nació su hija Bárbara de 14 años, quienes son su todo. Y la mejor noticia es que por estos días tendremos el placer de disfrutar de su talento en la piel de Marilyn Ortiz en la serie Dramáticas por City TV. ¿Pero qué les pasa? ¿Qué les pasa? Bravísimo para la bella y talentosa Scarlett Ortiz. ¡Bravísimo! ¡Scarlett, bienvenida! ¡Preciosa! ¡Estás congelada en el tiempo! ¡Qué bonito, gracias! Oye, estás igualita. Lo único que le ha cambiado es que las cejas ahorita se usan más gruesas. De resto, está igualita. No, no está igualita. Está mejor que nunca. Mejor que nunca, sí. ¡Ay, qué bello! Gracias, Marcelo. Gracias, Mónica. ¡Qué bonito! Gracias, bravísimo. ¡Qué belleza! ¡Bella, Scarlett! Pues estamos felices con tu presencia. Vamos a hablar de muchos temas, entre otros. Tu pasión por la psicología. ¿Dónde nació esa pasión? ¿Y en qué quedó? ¿Esa platica de perdón? ¿Hasta qué semestre llegaste? Yo creo que yo habré estudiado seis meses nada más. Fue muy triste, la verdad. Me quedé con muchas ganas. Me quedé con muchas ganas de seguir estudiando psicología. Amo el comportamiento del ser humano. Me encanta analizar cosas que a veces es un poquito peligroso. Me encanta el lenguaje corporal, el comportamiento ante las situaciones, cómo los seres humanos nos podemos comunicar y cómo nos trancamos. Cómo nos autosaboteamos, cómo nosotros mismos tenemos el poder de ser exitosos y a la vez de caer en el fracaso absoluto y todo aquí. Escarles Bella, como eso te interesa tanto, en algún momento de tu vida has sentido el síndrome del impostor, sentir que no eres suficiente para algo, que algo no te lo mereces, de todo lo que has logrado en tu vida. Pues todo nos ha pasado, ¿eh? Sí, sí, definitivamente sí. Yo tuve una adolescencia un poquito fuertecita porque sufrí de mucho acné. Entonces mi autoestima no era como guau, al contrario, era una autoestima muy bajita. Y tuve que ir superando ciertas cosas a medida que fui creciendo, como bullying, como la timidez excesiva. Mi mamá me ayudó muchísimo, mi familia me metió en cuanto a concurso de belleza encontró. Y como yo era niña obediente, todo lo hacía. Y cosa que agradezco porque fui recolectando experiencias como para ir venciendo esa timidez tan fuerte. Y esa cosa de no merezco esto, no quiero esto, no soy capaz de hacerlo otro. Y poco a poco lo he ido venciendo, pero no te creas, de vez en cuando uno, yo hasta la altura, mis 50 años todavía, me autosaboteo a veces y digo, ¡epa, pero qué pasa! Calma. Sal de este cuerpo. Es un trabajo diario. Tú sí puedes, tú sí tienes con qué. Claro, y uno tiene planes, Scarlett, pero tú a mí me has dicho y has citado una frase que dice, Dios se ríe de nuestros planes porque estabas con la psicología, aparece en mi Venezuela. De repente, no, mercadeo y publicidad, aparece en Nube Luz. Y siempre la vida de Dios, el universo te iban poniendo cosas en el camino que aprendiste a leer esas señales para estar en el lugar que estás ahora. Y lo tuyo definitivamente era el arte. Yo creo que es importante aprender a fluir. Cuando tienes confianza en el proceso o cuando empiezas a disfrutar más el aquí y el ahora o un futuro cercano, bien cercano, y empiezas a disfrutar el día a día y el proceso y tienes confianza en ti, si crees en Dios, en Dios, el universo, te vas dando cuenta de que las cosas van saliendo solas. Y que lo más importante siento yo en la vida es la actitud como reciben las cosas. Y siento que mientras más agradeces lo que va pasando en tu vida, sean cosas buenas y no tan buenas, más bendiciones van a llegar. Entonces, hay que dejarse fluir. Sí, de acuerdo. No forzarle la mano a esa energía linda que a lo mejor te está llevando a un lugar que quiere llevarte. ¿Y por qué la veterinaria no fluyó? Si tanto te gustaba. Me encantaba, pero pudo más la parte de la psicología. Hoy por hoy me encantamos los animales con locura, no le tengo miedo a la sangre. He estado en operaciones de castración de gatitos y de perritos y es algo que me gusta muchísimo. Pero sí, la parte de la psicología me ganó en aquel momento y bueno, y ya. Me quedo con esa cosa de adoptar animales y de poder ser voz de los animalitos y ayudo un poquito a publicar, pues que adopten, que no compren. Tengo un programa, un podcast con una compañera que quiero muchísimo, que se llama Una Patamiga. Y trata sobre eso, sobre los animales y tratar de respetarlos, pues, que es lo que necesitamos hoy en día. Lo que quiere decir, porque voy a aclarar, porque van a decir, tú comes carne, pero no sé qué. Sí, yo como carne no soy vegana, yo lo que hablo y lo que quiero que la gente entienda es el respeto que debemos tenerle a las criaturas que viven junto a nosotros. Así es. Que sí, que algunas veces nos tenemos que alimentar. Yo no digo que no. Yo peleo y no me gusta la manera como los tratamos y la manera como el animal es tratado a la hora de ser el alimento. A eso es a lo que yo me refiero. Y admiro a los veganos y a los vegetarianos. Yo traté de hacerlo, pero no pude. Pero eso no quiere decir que yo no ame a los animales. Los amo muchísimo y necesito, sí, ser esa voz de vamos a respetarnos, vamos a respetar a todos los seres vivos. Es necesario. Lo identifico contigo completamente. Completamente. Bueno, Colombia estuvo siempre ahí en el radar. Lo hablábamos en 1998. Qué rico ir a Colombia, qué rico trabajar allá, cómo actúan ustedes. Lo poníamos sobre la mesa y el destino, Dios, la vida, te lo regaló. De entrada con un personaje en Betty la Fea, nada más y nada menos. O sea, entraste por la puerta grande. Oye, no te vi dónde estabas tú, porque yo vine a Colombia y tú no estabas por allí. Estabas donde? Andabas robando 200 novelas por todos lados, yo sé. Me imagino que andabas detrás de las nalgas de alguna fémina. ¿Cómo te sentiste en esa producción que ha sido una de las más queridas de nuestro país? Sí, porque Betty la Fea, bueno, como todos sabemos, récord Guinness es una cosa que hoy por hoy sigue vigente. Es increíble lo que causó esa novela y de una u otra manera y de manera bonita, de manera positiva y me encantó. Fue un personaje que quiero muchísimo. Y como si eso fuera poco en este, en este trípode de producciones colombianas o por lo menos de origen colombiano e internacional, aparece la comedia en tu vida, cosa que muchos sabíamos de tu don para la risa, para la comedia, pero no se te había dado la oportunidad y se te dio en Amas de Casa Desesperadas, Scarlett. Sí, pude estar en Amas de Casa Desesperadas. Ahí compartieron con Lorna Cepeda y fue maravilloso. Estuvimos en Argentina haciendo Amas de Casa Desesperadas. Fue increíble porque me di cuenta lo mucho que me gustaba la comedia, pero esta comedia donde la comedia la presenta la situación como tal, que es la comedia rica, esa sabrosa que te hace reír por la situación, no por el chiste obligado. Y fue muy bonito compartir con un elenco tan diverso, de distintas nacionalidades. Fue muy divertido, fue muy chévere, me la pasé muy bien, amé hacer comedia y amo hacer también drama. Es muy divertido hacer drama, porque a mí se me hace fácil llorar, como decía Marcelo, que yo quería enseñar a Marcelo a llorar. Sí, yo no podía llorar. ¿Y aprendió Marcelo o no? Aprendí a llorar gracias a Scarlett Ortiz, sí señor. Ella me enseñó a llorar. Porque ya besar sabía. A besar, sí. A besar, eso sí. Ese ya lo sabía, pero sí, esa técnica del llanto, además un llanto que es a pedido del director, ¿no? El director te dice aquí, caminas, te sientas y te desgarras en llanto. Y el actor queda ahí como, ay Dios mío, ¿y ahora cómo voy a hacer yo esto? ¿De dónde me agarro? Sí, así mismo. Pero muy chévere, yo debo decir que en cada producción en la que he estado y cada personaje que me ha tocado, ha sido muy bonito y muy enriquecedor, porque la protagonista tiene su encanto en su drama, en su llanto, en que la gente se siente identificada con su sufrimiento y luego su final feliz. Luego está la villana que me ha tocado hacer y a veces es muy divertido o más divertido hacer llorar que reír. Suena feo, pero las villanas se divierten mucho, qué cosa, ¿no? Sí, claro. Y la comedia, la comedia que es una cosa maravillosa porque el mundo necesita reír. ¿No? Claro. Pero clarísimo que el mundo necesita un poquito de risa y de risa en terapia. Y necesitamos ese bálsamo, sin embargo, el drama nuevamente te persigue con dramáticas. Casi 10 años estuviste por fuera de Venezuela y nuevamente regresas allá a ser parte de este equipo. Son algunos capítulos que además se van a transmitir aquí en City TV. ¡Esa es la gran noticia! Por acá tenemos la fecha del jueves 3 de octubre. Comienzan las transmisiones aquí a las 9 y 30 de la noche. Expectativas. ¿Cómo te pareció volver a Venezuela a rodar allá, reencontrarte con Roxana Díaz, con tus amigas de toda la vida? ¿Cómo fue esa experiencia, Scarlett? Mira, fue maravillosa y era justa y necesaria porque yo tengo 23 años fuera de mi país y me tocó volver a los 10 años de haber salido. Hice una producción y luego me voy y 10 años después regreso con dramática, pero esta vez regreso con ese afán y esas ganas de volver a producir en mi país. Venezuela tenía aproximadamente 7 años sin producir algo de entretenimiento. Sí, lo quiero muchísimo. Y bueno, tenemos Víctor Dríjar, Olo Betancourt, Dora Maxone, Manentoneta Duque. No sé, se me escapan varios porque somos un elenco muy chévere, muy lindo. Javier Vidal. La verdad espero que lo disfruten porque sí está hecho con muchas ganas de regresar a ese mercado, de recuperar un poco ese mercado que el venezolano, lamentablemente por una razón u otra había perdido y entonces es dar un poquito, un poquito bastante de ese amor que tenemos y ese talento que nos sobra a los venezolanos para todos ustedes. Amor el que tienen por ti. Esto es una ruleta porque mencionó tantos nombres. Vamos a ver qué nombre sale. Giremos la ruleta a ver quién sale ahí. Tienen un saludo para ti. Con este cariño, Scarlett. Y Nú, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te vas? A mí me iba a desaprovechar esta oportunidad para decirte que te mando besos, abrazos, amapuches, bendiciones, que te quiero horrores. Y que estoy orgulloso de que seas tú quien representa a tu elenco de dramáticas allá en Colombia. De verdad que sí, aparte orgulloso de tu nominación en los premios PRODUCT, te la mereces porque estás fenomenal en la serie. Decirle a la gente de Colombia, ojalá que disfruten la serie, se les quiere mucho. Gracias otra vez por abrirnos las puertas y contarle un chisme, por ejemplo. Una de las razones por la cual yo acepté hacer dramáticas fue por trabajar con Scarlett. ¿Qué? Scarlett y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo. Yo, asistente de dirección en la primera novela que ella protagonizó, le elegí hasta el vestuario muchas veces. Era su trapito de lágrimas, con el estrés y la presión de la primera telenovela. Pero nunca habíamos trabajado juntos y una de las razones por la cual yo salí corriendo de hacer, devuelverme la vida directo a Caracas a hacer dramáticas. Una de las razones fue trabajar con Scarlett, que acepté. Porque te quiero, te admiro, estoy bien suave de ti, de tu carrera, de tu familia, que son mis amigos y mi sobrina. Y te mando abrazos a mapuches y sabes que te quiero montones. Y a Colombia, decís a ustedes, gracias otra vez por recibirnos. Se les quiere y ojalá disfrute la serie. ¿Qué tal esa revelación? Contó secretitos. Fuiste su motivación. Mira, nosotros nos conocimos y él era asistente de dirección. Y era mi primera novela como protagonista. Esa novela se llamaba Jovizna. Yo no había hecho otra cosa en mi vida, sino yo salté de una a ser protagonista. Estaba muy asustada, muy deseosa de aprender. Y Luis Verónimo me ayudó muchísimo. Fue un compañero increíble, increíble. Y es verdad, a veces me decías, tú te vas a poner eso. Devuélvete a vestuar. Todo papá. Yo, yo, yo voy. Protegiendo a la niña. Super protector. Mencionaste Jovizna. Sí, lo fue. En esta producción también conociste por primera vez a este hombre. Mira el video. No me diga, ¿en serio? Sí. ¿De una vez? Sí, de una vez. Vamos a escuchar a mirar a este hombre. Bueno, Scarlett. Mi crautica es, este, voy a empezar por decir que es una bendición. Es una bendición en mi vida y es una bendición en la vida de su hija. Y de todas las personas que tenemos la dicha de poder compartir con ella. Como madre, es una madre, es una madre de la antigua, una madre que le regala valores, ejemplos a su hija, que le habla de lo bueno, de lo malo. Como esposa, como esposa, creo que no existe una mejor. Es de ese tipo de mujeres que, que te apoya todos los días, está, este, dando todo de sí para, para levantarlo. Está siempre en las buenas y en las malas. Es, yo creo que no, no me alcanzaría un día entero para poder expresar todo lo que admiro, respeto y siento por, por Scarlett, mi esposa. Es un ser que siempre va con la verdad por delante. Es una persona que, que te alimenta con solo verte, que te habla con la mirada, que sabe qué decirte en el momento justo. Es la mejor y si ves esto, Scarlettica, te amo muchísimo. Te extraño aquí donde estoy. Este, y, y bueno. Ahí estamos. Ok, pim, pum, pam, te amo. Ajá. ¿Cómo dijo, Karaotica? Karaotica. Karaotica. ¿Cuánto le pagaron para que dijera? Eh, un billete largo, eh. Un billete largo, un billete larguísimo, tuvimos que pagarle. Tuvimos que empeñar varias cositas. Ay, no. Usted me quiere hacer llorar, pero no lo van a lograr. Este, estamos sensibles porque Julán se le está ahorita en, en Chile, grabando una serie, mañana cumpleaños. Por cierto. Y, y sí, parte importante de nuestra relación, tenemos 24 años juntos, es apoyarnos en nuestras carreras y en lo que hacemos. Y esta vez, pues, nos tocó probar de nuevo lo que era la distancia. Ya lo hemos hecho antes. Pero, sí, andamos, hoy andamos, hoy particularmente ando sensible. Ay, Dios mío. Pero lo voy a orar. Respira un poquito, Karaotica. Karaotica, eh, Karaota. La Karaota es el, el, el frigo. El frigo, el negro. Ajá. Y es su comida favorita. Casualmente. Él me dice, eh, mi Karaotica, mi Karaota, porque, eh, por eso, por su cabello negro, mi familia me dice la negrita, soy la negra, entonces, Karaotica, Karaota, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Pero no lo conocí en Llobizna. No. Ahí se cruzaron. Pero un pequeño acercamiento por ahí. Pero no, no, no. No, hubo, hubo un choque de pasillo. Ajá. Hubo un choque de pasillo, yo grabando Llobizna y él grabando la novela que estaba terminando, hubo un choque de pasillo, pero hubo así como que, ah, una mirada y tal, pero ya ahí pasó. Sí. Ahora, luego, después de Llobizna, a los tres años, eh, más o menos, en Oaxacu. Ay, Dios mío. Yo, yo lo sigo en redes sociales, me sale siempre en el feed los videos de ustedes del podcast, en las buenas y en las malas, creo que se llama, y es, ustedes son muy divertidos, porque ve una pareja de esposos de más de 20 años, donde se ve el amor, se ve el humor, y ustedes desnudan sus almas. Se dicen cosas ahí. Se las canta. ¿Cómo no? Pero imagínate, si vas a tener 20 y pico de años con tu pareja, ¿cómo no te vas a decir todas las cosas a bien y por haber? Con respeto, con todo el amor del mundo, pero yo, y es algo que nosotros hablamos mucho y que agradecemos, nosotros hemos llegado a un punto donde el sentido del humor es importantísimo en una relación. Y el sentirte cómodo con tu pareja, cuando tú logras sentirte totalmente cómodo, que puedes conversar, puedes hablar, y puedes echar broma, sin ofender, obviamente. Pues mira, bueno, aparte tiene que haber lo otro, ¿no? El cuchitlancheo, porque ajá, porque sin eso como se... ¡Hombre! Porque eso es fundamental, hombre. Pero sí, es importante. Eso. Y lo llamamos en las buenas y en las malas, porque en una relación, pues te toca estar, es muy chévere estar en las buenas, es muy divertido, es muy chévere y muy fácil. Sí. Pero qué tanto podemos estar con la pareja en las malas, en las no tan buenas. Y parte importante de la relación es saber estar en las dos, ¿no? Es fundamental. Y como hay un dicho por ahí que dice, si puedes estar conmigo en las buenas, pues qué bueno que puedas estar también en las malas. Fundamental. Y ahí el asunto. Y ahí el asunto. Pues Scarlett, ahí están las cámaras, TV, millones de personas, conéctalos con Dramáticas, invítalos a ver Dramáticas a partir de este jueves, 3 de octubre, 9 y media de la noche, por City TV, por favor. ¡Ay, mi gente bonita! Tenemos el plan. Jueves, 3 de octubre, 9 y media de la noche, City TV, Dramáticas. Por favor, disfrútenla, gócensela, rieguen la voz, ríganse, porque para eso está hecha, para reír. Bueno, yo sé que van a agarrar uno que otro disgusto conmigo. ¡Ajá! Pero está bien. Lo estamos preparando. Pero está bien. Pero está bien. Disfrútenla, gócela y está hecha con amor y muchísimas gracias. Gracias, Colombia, porque siempre han sido parte importante de mi vida. Empezando porque mi abuelo era de Santander del Norte, de la Sonoria. Así que por estas venitas, corre sangre de mi gente maravillosa de Colombia. Gracias, gracias por abrirme de nuevo las puertas de su hogar y abrirle a todos mis compañeros y a mi gente bonita de Dramáticas para que entremos allí de nuevo a sus casas y los queremos muchísimo y miles de bendiciones. Bella, agéndense desde el próximo jueves, 9 y 30 de la noche, todos los jueves, con repetición, al siguiente día, viernes a las 9 y media de la mañana. Dramáticas, Scarlett, un placer verte de nuevo y verte bien 26 años después. Gracias a Dios por este encuentro. Me voy con el corazón hinchado de alegría, Scarlett, un gusto verte de nuevo. Te quiero, beso para ti. Gracias, 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 Moni. Muchísimas gracias. Un bravísimo gigante para Scarlett Ortiz. Fisca. Fisca. Fisca.